Fue en 2014 cuando el equipo aragonés de Araclon Biotech, filial del grupo Grifols, comenzó su primer ensayo clínico con 24 pacientes para analizar la toxicidad y no tanto la efectividad de la vacuna. En esta segunda fase, el número se ha ampliado a 134 enfermos con Alzheimer inicial de entre 55 y 80 años. A una parte de ellos se les ha suministrado placebo y al resto la vacuna. En esto se ha comprobado una reducción en la progresión de la enfermedad de hasta un 38%. Además, frente a otros sueros se reducen también los efectos secundarios relacionados con la meningoencefalitis, una infección del cerebro. Ahora el equipo investigador, que cuenta con la colaboración de 23 hospitales en Europa, de ellos 18 en España, deberá desarrollar la tercera fase centrada en ratificar la seguridad y eficacia del suero y una cuarta para analizar los efectos adversos y la efectividad de la vacuna a largo plazo. Para ello todavía deberán pasar varios años para encontrar una solución a una enfermedad que en Aragón afecta a más de 25.000 personas.